En el inicio de los tiempos existieron unas gladiadoras que inspiraron conquistaron incluso la doctora me decía como Cata, venga allá y yo, no, a mí me tiene que sacar en camilla de acá pero yo acá no me salgo y libertaron a miles para ellas perder nunca fue una opción la meta es ganar ellas son las damas de hielo